Está en miles de logos, en carteles, se enseñan las clases de medio mundo. Incluso lo tenemos en la foto de perfil de nuestro canal. Pero esta imagen del átomo... no tiene nada que ver con la realidad. Llevas toda tu vida engañado. ¿Quieres saber cómo es realmente un átomo? El primer modelo atómico serio se lo debemos a JJ Thomson, el descubridor del electrón. Consistía en una masa de cargas positiva con pequeñas partículas de carga negativa uniformemente distribuidas. Algo como esto. O un delicioso muffin de carga positiva con pepitas de carga negativa. Sin embargo, los experimentos de Rutherford de 1909 demostraron que este modelo tenía algunos errores. Lo que hizo Rutherford fue lanzar partículas alfa, es decir, núcleos de helio, contra una fina lámina de oro. Se sorprendió al comprobar que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina como si nada. Y unas pocas rebotaban frontalmente. Su estupor quedó definido con esta famosa frase. Es como si disparas un ovus contra una hoja de papel y rebotara. Impensable, ¿verdad? Como conclusión surge el modelo de Rutherford. Y como puedes imaginar, tiene poco que ver con la forma de un muffin. Si las partículas alfa atraviesan el oro es porque los átomos tienen que tener mucho espacio vacío. Y si algunas rebotan frontalmente, pocas, es porque deben estar chocando con esa parte del átomo que lleva la carga positiva, el núcleo, que ha de ser comparativamente pequeño. Así es el nuevo modelo. Un átomo lleno de espacio vacío y con un núcleo de carga positiva muy masivo, con los electrones orbitando alrededor, casi como un sistema planetario. Para que os deis cuenta más o menos de la escala. Si tuviéramos un átomo con el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería como un grano de arroz en el centro. Y los electrones girarían alrededor por las gradas. Así que de esto, nada de nada. Teniendo en cuenta todo esto y los similares que son la ley de Coulomb de la fuerza eléctrica, la que mantiene el protón y el electrón unidos en el átomo, y la fuerza gravitatoria, la que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿serán las leyes del átomo un copy-paste de las leyes planetarias? Pues claro que no, estamos locos. Hay muchas diferencias entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Para empezar, en la gravitatoria solo existe un tipo de carga, la masa, y la fuerza siempre es atractiva. Mientras que en la eléctrica hay dos cargas, y la fuerza puede ser también repulsiva. Pero sobre todo, una partícula cargada, como un electrón, cuando gira emite luz. Es la radiación sincrotron. Esto le haría perder energía haciendo que su órbita fuera más y más cerrada sobre el protón hasta que en pocos segundos acabaría colisionando con este. Adiós al modelo planetario del átomo. Hay que buscar algo mejor. Y llegó el modelo de Bohr, un modelo semiclásico del átomo y el primero en introducir una cuantización a partir de ciertos postulados. Bohr afirmaba que los electrones no caen al protón porque se mueven en órbitas cuantizadas en las que no pierden energía. Y se quedó tan pancho. Cuantizó estas órbitas usando el momento angular. ¿Y sabéis qué? Sin justificarlo ni nada, acertó. La llegada de la formulación ondulatoria de la mecánica cuántica por el Reninger encontró una explicación a esta cuantización de los niveles de energía. El electrón, como onda, solo puede existir en niveles de energía tales que la onda encaje. Exactamente lo que proponía Bohr. Según el modelo cuántico del átomo, los electrones se comportan como ondas de probabilidad cuya posición es difusa, siendo la órbita clásica el lugar más probable para encontrar al electrón. Es lo que conocemos como orbital, una distribución de probabilidad. Los electrones se van colocando en capas orbitales de mayor distancia al núcleo y mayor energía, dando lugar a todos los elementos de la tabla periódica. ¿Y en el núcleo qué? Pues algo parecido. Allí tenemos protones de carga positiva y unas 2.000 veces más pesados que los electrones. Y a los neutrones sin carga hermanos de los protones con propiedades muy similares, partículas cuánticas y, por lo tanto, también gobernadas por la probabilidad. Neutrones con neutrones, protones con protones y neutrones con protones están unidos en el núcleo gracias a la fuerza nuclear fuerte por piones, una fuerza fundamental para entender un átomo, puesto que sin ella los protones se repelerían eléctricamente y destruirían la armonía del núcleo. Por tanto, la presencia de los neutrones en el núcleo es fundamental para su estabilidad, ya que da un aporte extra de energía que contrarresta la repulsión electromagnética entre protones. Claro, los neutrones no se repelen, no tienen carga eléctrica. ¿Y sabías qué? Los nucleones, protones y neutrones, también se organizan en el núcleo formando capas. Son los números mágicos. El 2, el 8, el 20, el 28. Llamamos así porque no hay quien los entienda. Entonces, ¿qué deducimos de este vídeo? Que un átomo es una nube de probabilidad en el mejor de los casos, que es muy difícil de comprender con nuestros cerebros clásicos y con el muffin. Lo mejor que podemos hacer es desayunar. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!